Será mejor hoy amarte en las noches Porque eso me duele a mí Gracias a Prajín Records En Tres Grupero presentamos Una novedad Raúl Vega Abraham Vásquez Y Neto Peña Tema musical Estrella Fugaz Si esto sigue el corazón Va a quedar destrozado Y arreglar el corazón Es algo complicado No sé ni cómo Te voy a hacer Pero sí o sí Te dejo de querer Amigo al conto nunca me has dejado No te apartes de mi lado Y bórrame el pasado Yo perdí una estrella Y me llegó una falsa Parece que venía de pisar el polo descalza Era fría como el hielo Y el frío me cansa Con el amor no duele el cora Si te duele es una farsa Espero no volver Porque me duele verte con otro quererlo ser Espinas en las flores como nunca lo noté Como lo envidio tanto Como quiero ser Le puedo aconsejar Que te gustan los hombres y tallistas Nada más Que te llenen de besos Que no te deje respirar Pa' que esa linda estrella Deje de ser fugaz Pa' que esa linda estrella Deje de ser fugaz Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Yo soy Félix Castillo Y esto es Tres Grupero Televisa California Pa' que esa linda estrella Deje de ser fugaz